... ¿Qué le digo? ¿Pero qué le digo? ¡Pero qué le digo! ¡Pero qué le digo! ¡Pero qué le digo! ¡Aca lo marcha a Cristian, la paz! ¡Ale, se va! ¡No sale, no sale, no sale, no sale! La marca me fue en el medio Déjame a Miguel, déjame a Miguel Sebastián, métete, cúreme a Miguel Sebastián Métete poquito al centro ¡Mando, Mau! ¡Mando, que le digo! ¡Marquicia! ¡Evaluí! ¡Bien, Luis! ¡Bien, amigo! 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 Sea un poco del borde, o sea, te volve a poder encontrar una combate de la cocina en el lago. La acción de la tercera de Salmanes se da una de las ueras de la mano a la licita. Si hay una subida de agua, no es muy difícil. ah ah y el medio medio de ellos y boca este lado se va pero me con el medio ¡Solo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Ahí me hay con la . Arrimate me hay con una pared. Arrimate. ¡Tírale! Ahí me hay con el volteado. La bajo, la bajo. ¡Mierda, corre! ¡Corre, corre! ¡Mierda, corre! ¡Que no salga! ¡En sight, grabando hacia afuera, ve por el balón! ¡Sin miedo! ¡Marcamos la salida, Sebas! ¡Mierda también, está recibiendo el polvo! ¡Felga, marco! ¡Marco, por dentro, Sebas! ¡Mierda, Benito! ¡Iguantual, sí, Diablo! ¡Iguantual! arrematar my coleí ¡Ven, ahí estoy! ¡Ven, ahí estoy! ¡Ven, ahí está con el cuerpo en los brazos! ¡Vale, niños! ¡Vale, Miguel! ¡Vamos, niños! ¡Vale, Miguel! ¡Ábrete, Cristian! ¡Dale la salida! ¡Calma! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Acompáñanos, sin miedo! ¡Corre! 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 ¡A la bala! ¡Ya ande! ¡La corteía, Sebastian! ¡Marca, papá! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pegado! ¡Cristian, agárrenos! ¡Cristian, agárrenos! ¡Vale, Gatan! ¡Corre! ¡No te pares, tía! ¡No te pares, Marta! ¡Usted es más rápido, hijo! ¡Marcando, Michael! ¡Marcando! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pegado! ¡Que no reciba! ¡A Miguel, que te la regrese! ¡Que no reciba, que no reciba! ¡De meta! ¡Ey, Sebastián! ¡Métele la cabeza, mijo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahí, pegado, papá! ¡Pegado! ¡Le vas a pegar de primera, Cristian! ¡No te quedes con él! ¡Vivo, Diablo! ¡Que no reciba, Diablo! ¡Cristian! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya no vayas! ¡Que no vayas! ¡Que no vayas! ¡Bueno, Michael! ¡Buena! ¡Más pegadito! ¡No le de un espacio a David! ¡Por si se lleva nuestro balde! ¡Esto! ¡Esto, señor! ¡Vamos, Miguel! ¡Y ahí cubrimos la salida, Cristian! ¡Tu banda! ¡Cristian! ¡Arrimate, Michael! ¡Agárralo, Damián! ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí, Damián! ¡Eso, Marquiel! ¡Viva, Damián! ¡Agárralo, Damián! ¡Ahí, Michael! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Hacia el balón, Nico! ¡Hacia el balón! ¡Es hacia el balón! ¡Es hacia el balón! ¡Gracias!